hola claneros bienvenidos a aniquilo responde 28 hoy como veis estoy fuera de mi casa vale no es el típico vídeo que hago de aniquilo responde allí dentro de mi casa viendo viendo twitter como puedo y me traía todo mío todo mi diario no quiere decir nada saludo hola clara o qué bueno vamos a dar un paseo mientras un momento mientras mientras vamos respondiendo las preguntas que dejaste por twitter la semana pasada vale tome espera que se te ha enganchado la cuerdecilla aquí a una pata ya muy bien bueno clara los paniquilo responde 28 horas hasta que teníais que dejar y mientras vamos ahí vamos a ir dando una vuelta vale yo antes mira antes de empezar os quería decir que ayer en twitter y en facebook colgué un spoiler poner un mini adelanto de lo que voy a hacer para la especial 500.000 porque ya somos 460.000 somos más de 400 y no me den más vueltas que me van a liar la cuerda tío bueno que somos más de 460.000 y ya hay que ir preparándolo porque justo cuando llegamos a 500.000 voy a hacer una especial brutal bueno ya ya lo estoy preparando vale va a ser pero brutal como estoy diciendo y no lo vamos a pasar súper súper bien ya lo veréis si queréis ver el mini adelanto ya sabéis a facebook oa twitter que lo tenéis aquí abajo en la descripción vale bueno quiero comentar otra cosilla ya que estoy por aquí yo antes vivía en el pueblo de allí en el pueblo de al lado vale aquel pueblo de allí y trabajaba de camarero hace ya un montón de años por lo menos 10 años en un restaurante que hay allí no voy a decir el nombre ni nada pero vaya era allí y tenía unas vistas impresionantes bueno vamos a empezar ya con las preguntas se escucha un río por aquí ahora vamos a ir a ver el río que estamos que estamos en un pueblo de sierra nevada y mola un montonazo bueno el primero por aquí tenemos a john cedeño me dice aniquilo saludos desde panamá tommy no tienes tanto que se mueve mucho la cámara cuál es el lugar más raro donde haya jugado al clan royal o clase of clan por el lugar más raro es el especial 500.000 vale qué buena pregunta yo encendeño con la tuya empezamos y la verdad es que tommy no tira tanto la verdad es que el vaya a flipar donde donde hecho el especial 500.000 vale me voy a cambiar a tommy de mano porque si no la vamos la vamos a liar con la cámara bien claros seguimos después de la pregunta de john cedeño vamos a ver la de jesús alejandro dice aniquilo te gustaría conocer machu picchu sí claro que sí machu picchu está está en perú y sí que me gustaría me gustaría conocerlo mi hermano mi hermano mayor vale ha estado en machu picchu mucho tiempo 20 tommy y la verdad que ha estado chulo mira este es el río de tommy no te vayas al río vaya ya verás que todavía te cae ahora veis bueno un río en mi río ahora lo veréis después que más tener por aquí sí que me gustaría jesús alejandro me gustaría ver el machu picchu y algún día cuando vaya a la zona esta de latinoamérica perú colombia costa rica todo esto no nos veremos y por supuesto veré machu picchu y también quisiera ver la isla de pascua y muchísimas más aniquilo que preferirías dice rubén 77 42 88 29 que vete a saber si es su número de teléfono aniquilo que preferiría gemas infinitas en cox y cr o prefieres 50 mil euros en la vida real gemas infinitas en más de 50 mil euros y imaginaros todos los torneos que podríamos hacer con gemas infinitas prefiero gemas infinitas 500 mil veces más prefiero gemas infinitas porque el dinero bueno podríamos hacer un montón de torneos con él pero al fin y al cabo se nos acabarían las gemas así que prefiero gemas infinitas en clase of clan y en clash royale para divertirnos todos juntos a ver qué más tenemos por aquí mira el río que estaba contando bueno el río es una acequia de estas que vienen de sierra nevada este agua no bueno sí que cae de la lluvia iba a decir una tontería pero bueno es de la descongelación de la nieve en una de las montañas más altas de españa la primera montaña está en las islas canarias y la segunda sierra nevada y fijaros todo el agua que va que es impresionante ahora vamos a ver una mini cascada que antes me la he pasado a ver qué más tenemos por aquí edgar martín dice vamos tommy corre edgar martín dice saludos desde méxico mi pregunta es qué tropas son tus favoritas bueno esto ya lo hemos contestado varias veces en mí en mi aniquilo responde así que no lo voy a volver no lo voy a volver a decir vale aniquilo porque crees que hay tan pocos logros en clash royale pues no lo sé seguro que no se le ha ocurrido otros logros a los programadores como tommy no vea le digo vamos y ya está tirando y todo no lo sé tío podrían hacer más logros por ejemplo ganar mil victorias o ganar cinco mil por ejemplo que siempre ponen logros siempre se le va de la mano algún logro y ponen ganar cinco mil victorias carlos pero de tres coronas que sería lo interesante venga a ver qué más tenemos por aquí cuando saldrá tu nuevo en youtube no creo que salga mi novia en youtube vale aniquilo dice aaron vfx aniquilo crees que exista un futuro una liga para la gente que tenga más de seis mil copas en coq no no creo porque en la máxima van reiniciando vale ya sé que hay gente que está en seis mil copas pero no porque cada vez que pasa un mes vale que dura una temporada en coq directamente se se pone otra vez todas las copas de todos los jugadores a cinco mil entonces no no creo que hagan una liga nueva para los seis mil puede que puede que entrar royal sí que hagan alguna más intermedia pero en coq en caso crán no creo en vamos a seguir vamos a subir para arriba a tommy entre que por ahí abajo no no mola nada a ver michael valen que maglex beat 05 me dice te consideras un jugador bueno en caso crán o en clase royal no no me considero un jugador bueno solamente que le dedico mucho tiempo y eso es la experiencia que tengo para poder hacer vídeos con todos vosotros pero con todo y eso ya sabéis que he empezado la subida por leyenda vale actualmente en mi cuenta grande tengo cuatro mil trescientas copas y la serie va a empezar en cuatro mil quinientas vale entonces en cuanto llegue a cuatro mil quinientas veréis el siguiente episodio de a por leyenda así que prepararos porque está por llegar se va se va 22 dice aniquilo eres de las personas que come de todo o de esas personas que no le gusta de nada pues si mira me gusta me gusta de todo de hecho mira vamos a bajar por aquí al río este me corre tommy corre me llama alguien espera vamos a ver que me está llamando sí hola no 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 me interesa gracias venga hasta luego bueno clanero era publicidad como no como no mi madre ya me llamó el otro día que lo vimos en un vídeo mirar por ejemplo aquí he visto veis esto está bonito mí espérate no tire ahí hay unos perros también está tirando que no vea aquí hay unas moras que están súper buenas y quería traeros aquí porque no pasa mucha gente por aquí porque sólo se llega a una casa veis este es el río que hemos visto antes o no tienes más ya verás que se me cae el iphone al río este y mira todas las moras que hay todavía están verdes pero vaya hay algunas que sí se podrían comer como esta de aquí y estaría bastante guay venga tommy vamos que sólo hemos venido para el lado de las moras de esta pregunta y si me gusta comer comer de todo a ver nunca he probado saltamonte y cosas de esas pero sí que me gusta me gusta probar de todo como carne como pescado como verdura como fruta como de todo no me yo soy un tío desde de mundo a mí me gusta probarlo todo ahí a tope a ver si voy un día a tailandia y me como un sarteo de esos de saltamonte o de o de bichos de eso ahí tal o como se llama el otro a tailandia o budapest o alguno de eso bueno seguimos y que piensas sobre los torneos que implementaron en clase royale que pienso sobre eso señor edwin quinteros pues mira son torneos a ver están chulos los torneos vale es simplemente un ranking un ranking que hacen personal y ya está van a jugar a muerte es bastante bastante sencillo madre mía que cuesta bueno seguimos hola aniquilo bueno también edwin que tienen que mejorarlo mucho vale un filtro porque ya lo comenté en el vídeo de análisis y opinión de la actualización que realmente no bueno no se podía buscar torneos yo cuando quiero entrar un torneo vale que no lo crea yo por lo que tengo que hacer es ponerme a buscar palabras por ejemplo pongo yo que se pongo por a ver los tonos que me salen con la palabra por o voy poniendo letras a ver si hay algún torneo que esté por ejemplo 40 de 50 cosas así a ver hola aniquilo crees que llegue a existir una arena en cr que sea para la gente que tenga más de 4000 copas pues mira eso es eso lo he pensado varias veces algo que realmente podríamos sentarnos no voy a sentarme tomí vamos a sentarnos qué divertido también te gusta salir aquí hacer a niquilo responde muy bien muy bien bueno lo que estaba comentando voy a acercar la cámara tomí tomí que te vas a cuenca bien el tema de la arena vale de la arena a partir de las 4000 copas la verdad es que es supercel se ha pillado se ha pillado un poco el tema con las 3000 copas porque ahora está un poco tampoco complicado ya la llamaba arena legendaria a partir de las 3000 siempre que pasa de las 3000 pasan dos semanas vuelve a las 3000 dudo que volvamos a ver una arena a partir de las 4000 copas lo dudo bastante aniquilo de donde eres soy de granada una ciudad que está en el sur de españa vale y ya vamos a terminar con la última es de toni toni fabulos aquí en twitter que dice que porcentaje de recursos te quitan de la tesorería web proporcionar a los que tienen en los almacenes lo que te quitan de la tesorería que es el castillo del clan creo que es un 5% vale un 5% de lo que tienes guardado en la tesorería vale de los almacenes es depende de la gente que te ataque etcétera pero si no recuerdo mal es un 5% la gente que te tumba totalmente el ayuntamiento el castillo y el clan vale que no se olvide que si no tumban el castillo y el clan no consiguen los recursos vale como es como el ayuntamiento si no te lo tumban del todo no consiguen llevarse ni una gota de elixir ni una moneda de oro y ni una gota de elixir oscuro vale así que bueno claneros con estas vistas de del pueblo vecino nos vamos nos vamos a despedir la verdad es que ha estado muy chulo salí con vosotros hace aniquilo responde 28 para la siguiente semana aniquilo responde 29 dejadlo todas las cuestiones que tengáis las preguntas etcétera aquí abajo en los en los comentarios vale en la cajita de comentarios y ya nos despedimos si te gustó un paseíto por aquí mientras hacemos aniquilo responde darle a like vale porque el siguiente también puede que sea por otro pueblo o por otras condiciones no sé en la montaña en sierra nevada en la playa no tengo ni idea pero vaya aniquilo responde como siempre marcando tendencia y lo vamos a hacer todo con vosotros así que bueno seguirme en twitter y en facebook para ver los mini adelantos del especial medio millón de claneros porque va a ser tremendísimo así que yo me despido y como siempre a por todas aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre clash of flans también los mejores vídeos sobre clash royale vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasatiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club y